Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 22 de abril del año 2024, Día de la Tierra. Comenzamos una nueva semana en los servicios informativos y les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Este pasado fin de semana, el municipio de Mogán fue el foco del mundo del deporte con la celebración de una nueva edición del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria 2024, que tuvo dos victorias sorprendentes. Sorpresa en el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, el triatlón internacional que ha abierto temporada europea en Gran Canaria con una carrera emocionante de principio a fin, que no ha decidido a sus campeones hasta sus últimos kilómetros. Esta prueba ha hecho vibrar a Anfi del Mar con más de 40 triatletas profesionales y 480 competidores, coronando al británico Justin Harrett y la deportista polaca Marta Lagochnik, en una victoria que nunca olvidarán al ser su primera como profesional. Ambos se han estrenado como campeones por primera vez como profesionales con tiempos de 3 horas 44 minutos y 45 minutos y 4 horas 15 minutos y 36 segundos respectivamente. Todo se decidió en los últimos kilómetros con la emoción a flor de piel en un gran espectáculo de triatrón en el que el británico logró rascar una ventaja de 20 segundos para asegurarse la victoria. La carrera femenina fue igual de emocionante, con un grupo muy unido en la cabeza al salir de la natación. Y seguimos hablando del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria 2024 porque el moganero Willy García y la italiana Emma Sensoli se llevaron la victoria de la corta distancia. El título queda en casa, la modalidad más frenética y rápida del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, la corta distancia, deja la victoria en tierra moganera con el atleta local Willy García, que tras varios años subido al podio se ha hecho con la medalla y la cinta como el primero en llegar a meta. En chicas la italiana Emma Sensoli ha sido la líder femenina sólida en bicicleta y carrera hasta el título. La triatleta italiana ha cerrado con victoria esta distancia corta del Anfi Challenge en 2 horas 57 minutos y 15 segundos. Por su lado, Willy García lo ha hecho en 2 horas 32 minutos y 21 segundos. La distancia corta ha sido la primera en cruzar la línea de meta tras un recorrido de 1,9 kilómetros. Han dado 42 kilómetros en bicicleta y 12 kilómetros de carrera a pie. La verdad que fue una jornada intensa, sobre todo con mucha adrenalina y feliz de cómo ha salido todo primero y después de haber conseguido la victoria con rivales muy importantes y de mucho nivel. Me quedo sobre todo con la victoria y con que todavía somos competitivos, que cada vez vienen más jóvenes y más fuertes y podemos ganarles, así que me quedo con eso y que cada año cuesta más. Así que nada, muy feliz y sobre todo que salió muy bien, que el Challenge sigue ya una dinámica muy positiva y es el único Challenge Gran Canaria Internacional que tenemos casi en las siete islas, así que nada, muy contento. Llega la tercera edición de las Jornadas de Educación de Mogán con la salud mental como protagonista en dos jornadas, mañana martes y pasado miércoles. La Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán organiza la tercera edición de las Jornadas de Educación que en esta ocasión ahondarán en la salud mental. Pedro Martín Barrajón, coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio, estará al frente de la actividad. Bajo el título La Importancia de la Salud Mental en la Educación tendrá lugar mañana martes 23 de abril a las cinco y media de la tarde en el Centro Polivalente de Arguineguín y la segunda sesión será el miércoles 24 a las tres y media para profesionales del ámbito educativo en el IES Arguineguín Lidia Pulido. Para asistir es necesario reservar entradas que son gratuitas en agendamogan.es. e invitarles a todos a que participen ya que son unas charlas bastante enriquecedoras y es un tema que tenemos en la actualidad como es la salud mental y será tratado con un profesional como Pedro. Es importante abordar temas como la salud mental porque a día de hoy el suicidio sigue siendo de las primeras causas de muerte entre los jóvenes. Esta mañana ha sido declarado un conato de incendio en el barranco de Arguineguín justo a la entrada de esta localidad. Los medios se desplazaron a la zona y ya el conato de incendio está extinguido. Esta mañana los servicios de emergencia fueron alertados a las 9 y 39 tras divisarse una columna de humo en la zona del barranco a la entrada de Arguineguín. Un conato de incendio fue declarado en el anexo al ramal de enlace de la Gran Canaria 500 con la Gran Canaria 1 en el carril de aceleración de la localidad del Pajar con la autopista. Este incendio afectó principalmente a rastrojos y un árbol que ha tenido que ser talado por motivos de seguridad. No hay que lamentar ningún daño personal ni material. La policía local de Mogán y el cuerpo de bomberos del consorcio de Puerto Rico actuaron en la extinción del mismo. Todavía se desconoce el origen del incendio. Y ahora les vamos a hablar de una curiosidad porque un hidroavión ha sorprendido este pasado fin de semana a visitantes y también vecinos de la localidad de Arguineguín. Este sábado en las palmas de Gran Canaria se ha podido ver un avión contra incendios en mitad de la manifestación realizando maniobras, pero no fue el único lugar. También lo hemos visto en la costa de Mogán. Esta acción sorprendía a vecinos y visitantes que pudieron ver a uno de estos aviones cargando y descargando agua en el mar, dejando estas imágenes tan curiosas. Las maniobras las realizan como prácticas y podemos seguir viendo estas maniobras en el día de hoy y también en los siguientes días. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana martes y comenzamos con la previsión del archipiélago canario con presencia de cielos prácticamente despejados o poco nubosos en la provincia oriental, salvo algún intervalo matinal en la isla de Gran Canaria. En el resto de islas, en la provincia occidental, tendremos algunos cielos nubosos, sobre todo en la primera mitad del día. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas en la madrugada y con la llegada de la tarde tendremos cielos poco nubosos. Las temperaturas prácticamente se mantendrán como en la jornada de hoy. Quizás tendremos algunos aumentos de las temperaturas máximas, muy leves. El viento será principalmente de componente nordeste. En la jornada de mañana un viento que será moderado. En cuanto a la isla de Gran Canaria, destacar esa presencia de nubosidad, sobre todo en la primera mitad del día, en la vertiente norte y también en zonas de interior de la isla. Sin embargo, en el resto del día, como pueden ver en el mapa, tendremos cielos despejados. Presencia también de viento moderado de componente nordeste, que será un poco más intenso en la vertiente sudeste y también noroeste de la isla. Las temperaturas prácticamente como en la jornada de hoy, quizás aumentarán levemente las máximas en zonas del sur de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, lo pueden ver también en el mapa, prácticamente jornada veraniega, cielos totalmente despejados. Temperaturas que aumentarán las máximas y registraremos 16 grados de mínima y 26 grados de máxima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en el día de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Disfruten de lo que quede de día y sean felices. Gracias. 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 Gracias.